... Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 25 de febrero de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos ven a través de la prensagrafica.com o nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutris. Este lunes con nuestro invitado iniciamos la semana reflexionando sobre la inversión pública en el país a través de mantenimiento de red vial o la infraestructura en general, mantenimiento del sistema de carreteras y un poco también sobre cómo evoluciona el fondo de inversión vial fovial. Está con nosotros en nuestros estudios Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de nuestro país. Ministro, bienvenido. Es un gusto. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, gusto tenerlo con nosotros, ministro. Para comenzar, explíquenos. Debemos entender que la semana anterior se ha reunido con representantes de Casalco. Un poco han estado reflexionando sobre todo el diseño del programa que tiene que ver con inversión pública desde Obras Públicas, valga la redundancia, para el presente ejercicio. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué es lo que en concreto ha explicado a los constructores? ¿Cómo no, William? Bueno, si algo hay que ciudadanizar en el país es toda la información relacionada con la inversión pública, también con todo el gasto público. La inversión pública es estratégica porque debe tener un impacto transgeneracional, que genera empleo, ingresos y oportunidades para las empresas. Entonces, no es lícito que, como antes, solo algunas empresas tenían dominio de la información y otras no, porque eso lo que hace es incentivar una suerte de competencia desleal. Por eso es que, si la información es accesible a todos los ciudadanos, entonces el Ministerio de Obras Públicas también debe hacer la información accesible a todos los empresarios, para transformar la estructura de oportunidades que ya no sea excluyente, sino que sea del dominio de todos, la información. Y de esa manera sí hemos tenido con Casalco este año dos jornadas, una con sus directivos y esta vez con asociados, con proveedores, contratistas, empleados, para darles una información bastante circunstanciada, es decir, bastante detallada, del paquete de inversión pública de todo el Ministerio de Fovial, del Viceministerio de Transporte, del Viceministerio de Obras Públicas, de Vivienda, etc. Incluyo el Viceministerio de Transporte porque estamos haciendo por esa vía una importante inversión superior a los 40 millones de dólares, como es la inversión en el nuevo sistema integrado de transporte del área metropolitana, un viejo sueño incumplido, pero que nosotros hemos iniciado ya el proceso constructivo. Ahora, Ministro, cuando usted dice de transparentar la información que maneja desde Obras Públicas, desde luego que Obras Públicas tiene información muy estratégica, desde cosas tan elementales, bueno, no tan elementales, sino de fondo, como es el hecho de que usted pueda, si trabaja en perspectiva de largo plazo, en proyecciones y diseño de carreteras, y usted dice, esta carretera ya no será más de tierra, aquí va a ser una carretera pavimentada, de cuatro carriles, etc., etc., hay proyectos. Por lo tanto, con facilidad eso se puede prestar a que algunas personas que tienen la cercanía, la inmediatez con el funcionario, en este caso con usted o con otros titulares, tengan acceso a esa información. ¿Qué tan real es entonces que toda esa información ahora fluye para todo el mundo? Que no solo es de conocimiento de unos pocos, que son los que entonces aprovechan esas condiciones para poder montarse sobre esos proyectos y decir, bueno, compremos entonces terrenos en tal región, en tal zona, porque ahí habrá una buena infraestructura vial. Exacto, y para evitar que pase lo que antes pasaba, que se hacían caminos o carreteras porque le daban acceso a alguna finca de algún funcionario de gobierno, eso no puede pasar, tiene que ver criterios absolutamente claros y del dominio de la ciudadanía. La infraestructura vial debe impactar sobre tres, cuatro o cinco mapas fundamentales, la infraestructura vial debe impactar sobre el mapa de pobreza, pero también la infraestructura vial debe impactar sobre el mapa de riquezas, hacia los polos generadores de riqueza para acelerar el desarrollo del país. Los servicios de infraestructura vial también deben de impactar sobre el mapa de violencia. Es importante generar empleo en las áreas donde hay mucha juventud en riesgo de violencia, mujeres en riesgo de violencia, impactar también sobre el mapa de suelos, de cuencas y microcuencas. Y el quinto mapa en el que tiene que impactar es en el mapa de integracionista, de integrar los territorios y la integración centroamericana. Y es importante que el ciudadano vigile que eso sea así, que el ciudadano vigile que las inversiones que se aprueban tengan un sentido de país, obedezcan a intereses de la generalidad y no a intereses particulares de personas o de grupos. Vaya, pero esa parte, perdone ministro, pero esa parte, o sea, la gente, quienes hoy están alrededor, viendo estos proyectos y me refiero desde fuera, ¿están contando entonces con toda esa información exacta? O sea, ¿no se les está ocultando nada? Absolutamente. Es que mire, en la vida, así como en el periodismo, en la administración pública, la información que maneja el Estado, fíjese, y la que maneja la prensa, debe tener una característica fundamental. Es que la verdad es completa o no lo es. Una verdad a medias puede ser una gran mentira. La verdad es completa o no lo es. Así que por eso es importante y de interés ciudadano ofrecerle oportuna, suficiente y veraz información a la ciudadanía. Todo, todo, todo es accesible a la ciudadanía. O sea, obra pública no es como los temas de seguridad pública, de combate al crimen, por ejemplo, donde usted requiere cierta reserva y eso es lícito. En obra pública no hay razón para mantener nada en lo reservado. Sería absolutamente ilegítimo. Todo tiene que ser del dominio público. Y esa es la gran transformación que se ha hecho y que se está haciendo en el MOP. Por esa razón, tanto derecho tiene el ciudadano de a pie, el que vive en el área rural o el que vive en un área residencial urbana, como el mismo derecho tiene un contribuyente privado, un empresario. La misma información. A eso yo le llamo democratizar la información. Bueno, por ejemplo, si le pregunto entonces en este caso, ¿qué hay de proyecciones, de grandes proyectos en términos de nueva infraestructura vial en el país? Digamos, para cuatro o cinco años. Ustedes trabajan para mediano o largo plazo. Me refiero, por ejemplo, bueno, un gran proyecto fue el longitudinal del norte, sin duda alguna, que es un proyecto distinto, pero de los proyectos que usted está manejando en este momento y que no necesariamente van a iniciarse con esta administración, sino que van de mediano o largo plazo. Bueno, hay multitud de proyectos. Por supuesto, cuando hay muchos proyectos, tienen que obedecer a una escala de prioridades. Y el ministerio, como ente rector de la infraestructura, atiende, ejecuta directamente los servicios de infraestructura vial, pero de alguna manera vamos monitoreando la infraestructura en general. Hay grandes proyectos de infraestructura para este año, como la modernización del aeropuerto, que es del ramo de obra pública, como la construcción del complejo médico hospitalario de maternidad. Y en materia vial, la construcción del servicio integrado de transporte del área metropolitana es un proyecto insignia, como lo es terminar la autopista de Los Chorros, que no es un bacheo lo que se está haciendo ahí, ni una reconstrucción tradicional. En realidad, lo que estamos trabajando es elevando el estándar de carreteras, como en el Boulevard Monseñor Romero, elevando el estándar de calidad de nuestras vías, con mayor exigencia hacia las empresas y hacia la misma administración pública. Ese es un proyecto muy importante. De la misma manera, estamos construyendo un eje paralelo a la troncal del norte. Vamos a construir este año un gigantesco puente similar al puente Colima, solo que un poco más al occidente, sobre el río Lempa. Ese también es otro proyecto fundamental. Asimismo, estamos haciendo 42 kilómetros que van desde la Nueva Concepción hasta Chalatenango, modernizando todo eso. Y estamos haciendo algunas cosas pequeñas, pero que son muy significativas. Por ejemplo, está muy avanzada ya la carretera nueva, pavimentada hasta Punta Tamarindo, en el Tamarindo, donde tendríamos después de terminar la carretera, que hacer una obra de paso por encima de la bahía, para conectar directamente con el puerto de la Unión. Y en asocio con los Estados Unidos, si llegara a ser aprobado el Compact 2, o sea, la donación 2, el Ministerio de Obra Pública presentó un proyecto que es fundamental para el jalonamiento del país hacia el futuro. Y es que nosotros hemos tenido una autopista de cuatro carriles muy moderna de la capital hacia el aeropuerto internacional. Pero el epicentro del desarrollo de la infraestructura está en el puerto de la Unión. Entonces es importante proyectar esta autopista hacia allá. Entonces, si es aprobada el Fomilenio II, por llamarle de alguna manera, entonces ahí va incluido como un proyecto de infraestructura central la prolongación, la extensión de esta autopista de cuatro carriles hasta Zacatecoluca. Y el Estado queda obligado a hacer el diseño para continuar hasta la siguiente meta, que es Usulután. Perfecto. Hacemos la primera pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Tutris. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este lunes nos acompaña en nuestros estudios Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas. Estamos hablando de reconstrucción de la red vial en nuestro país, desde luego de inversión. Y esa es la parte, bueno, que iniciamos en el primer segmento de la entrevista, Ministro, pero la inversión pública, ¿a cuánto asciende para este año entonces, en general? Bueno, mire, el año anterior se hizo la inversión pública más alta de la historia en materia social, que anduvo por los 850 millones de dólares, donde la inversión en infraestructura social era cerca del 75%. Este año el Ministerio de Obras Públicas podría hacer una inversión de alrededor de 250 millones de dólares. Si se logra la emisión de títulos valores, el FOBIAL podría iniciar una inversión adicional de 100 millones de dólares para avanzar hacia los corredores metropolitanos y semáforos, trabajando algunos pasos a doble nivel, como el del Rancho Navarra, el de Molsa para darle mayor fluidez al Boulevard del Ejército, el empalme entre el Boulevard del Ejército y el Boulevard Venezuela. Tenemos otros desafíos también ahí, como el paso a doble nivel del Árbol de la Paz y un gigantesco nudo que hay en la ciudad, que es el paso en el redondel de la bandera, o sea, el redondel Masferrer. Ahí es importante hacer un paso subterráneo. Eso es bastante costoso y justamente por eso se necesita un apalancamiento extraordinario como sería una posible emisión de títulos valores. Ahora, pero díganos, lo que se puede desarrollar este año, o por lo menos comenzar este año, ¿de qué estamos hablando? ¿De estos proyectos que me acabas de mencionar o específicamente de cuáles? Obligatoriamente en Molsa, el empalme Boulevard del Ejército Venezuela y estaría en dependencia de la emisión de títulos valores, los otros pasos a doble nivel que les dije, ya se está avanzando en los diseños. Entonces son aproximadamente cinco pasos a doble nivel. Ahora, esta información la conoce perfectamente la gente de Casalco, o todas las empresas que están alrededor que ofertan obras públicas. Bueno, esto es accesible a todos, asociados a Casalco o contratistas, constructores no asociados a Casalco. ¿Está abierto totalmente? Totalmente para los ciudadanos, absolutamente. Ahora, díganos, entonces, son proyectos que podrían iniciar este año y cuánto tiempo puede llevar para que eso pueda tener ya resultados. Bueno, normalmente son dos contrataciones, una para hacer el diseño y la siguiente para los procesos constructivos. Recuerde que siempre los gobiernos tenemos que tener un plan quinquenal, pero el quinquenalismo también ha traicionado los grandes esfuerzos del desarrollo. Se necesita realmente avanzar hacia políticas de Estado. Si en el Ministerio de Obra Pública se están haciendo cosas cuerdas y se están haciendo cosas apegadas al interés del país, entonces nosotros esperamos que estas cosas puedan continuar como política de Estado. Nosotros necesitamos avanzar, por ejemplo, hacia los corredores longitudinales este-oeste y norte-sur sin semáforos. Esa es una gran solución para el país junto al CITRAMS. Entonces nosotros esperamos que eso pueda tener continuidad. De tal suerte que algunas de estas obras se inician este año, otras el próximo año, otras el siguiente año. Eso no tiene por qué limitarse a planes quinquenales. Ahora, pero, ¿qué va a pasar? Bueno, la actual administración, que sería también la de obras públicas en este caso, ustedes terminan funciones en mayo del próximo año. Digo, llegará otro gobierno, otro presidente. ¿Cómo espera usted dejar toda esta parte de la infraestructura vial? Es decir, ¿cuál puede ser el logro fundamental o principal de Gersón Martínez en esta materia? Bueno, yo creo que primero queremos dejar una nueva cultura en la institución, haber contribuido también a una nueva cultura en la industria de la construcción, en el sector construcción, con el que estamos haciendo un esfuerzo conjunto. Haber dejado algunas obras importantes, haber iniciado el cambio de calidad, elevando el estándar de calidad de los servicios de infraestructura vial y dejar un plan estratégico hacia adelante. Vamos a dejar algunas cosas ya financiadas, ¿verdad? Y otras ya terminadas. Por ejemplo, ¿de qué nos está hablando? En la parte financiada. Bueno, por ejemplo, la carretera paralela a la troncal del norte, eso muy probablemente lo terminemos si no queda financiado, ¿verdad? Los chorros quedan terminados, los pasos a doble nivel. Eso no tiene que terminar todo este gobierno. Unos probablemente se terminen en nuestra administración. Otros seguramente quedarán financiados para que el siguiente gobierno pueda continuarlos. Pero hay que resolver algunos nudos que obstruyen la movilidad de la gente, que elevan los costos de producción y los costos de la movilización de las personas. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Nos vemos. La emoción del deporte está en AAA. www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live. Vive la información. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Ministro, en la pausa comercial le consultaba qué tan determinante es la inversión que se deriva de toda la parte de obra pública desde el gobierno. Bueno, siempre alrededor de las crisis económicas de los países un poco el debate es quiénes deben de protagonizar, introducir esa nueva dinámica, siempre la actividad económica. Entonces se dice, bueno, la parte pública a lo mejor hay que motivar más entonces la inversión pública. Y en este caso el ministerio que usted dirige. ¿Qué tan determinante se ha vuelto en nuestro país en esa parte, sobre todo en los años de la crisis más profunda? Bueno, internacionalmente es reconocida la industria de la construcción como uno de los vectores de la economía. En épocas recesivas, por ejemplo, la industria de la construcción es uno de los multiplicadores de la economía porque te genera empleo inmediato, ingresos inmediatos. Y si hay ingresos hay demanda en el mercado. Y si hay demanda en el mercado también hay exigencia a la producción. Y si hay más producción hay más empleo. Y entonces es uno de los elementos que contribuye a desatar un círculo virtuoso. Por eso es que este sector no hay que descuidarlo. Entonces la apuesta y la apuesta de este gobierno ha estado mucho centrada en esta parte de obras públicas. ¿Ha habido una apuesta estratégica? Bueno, creo que el sello del gobierno del presidente Mauricio Funes ha sido un sello profundamente social. Ha sido un vuelco a lo social, sin detrimento de la inversión en la economía. Y la infraestructura es inversión social. Sin embargo, creo que el mayor acento del gobierno del presidente Funes y Salvador Sánchez Serén ha estado principalmente en la educación, en la salud. Pero también en la obra pública, porque por esta vía hemos salvado vidas, viviendas, bienes de la población. Se ha iniciado la más gigantesca inversión en obras de protección en quebradas, en ríos. La ha realizado este gobierno y que también esperamos nosotros que pueda continuar como política de Estado. Porque no solo es la protección a esas comunidades y a esas colonias. Entonces, es la resiliencia de la ciudad. Es tener ciudades sustentables. Es el blindaje de la infraestructura social y productiva del país. Ahora, pero ¿cómo conciliar? Por ejemplo, usted dice, hay una apuesta clarísima en la parte social. Pero, entonces, ¿cómo hace usted para conciliar en algunos sectores sociales, por ejemplo, que insisten mucho en señalar alguna deficiencia que pueda haber en el mantenimiento de carreteras? Entonces, usted lo ve en Twitter, por ejemplo, usted está en Twitter y cuando alguien va para Oriente del país, en la Panamericana, siempre, casi siempre hay un reclamo. El que maneja un Twitter dice, bueno, hay un reclamo, dice, bueno, aquí la carretera está en estas condiciones. Entonces, ¿cómo hace usted para conciliar eso de que la necesidad de que haya una inversión adecuada en la parte social, pero también en ese tipo de infraestructura? Ah, bueno, yo siempre he saludado a las personas que nos llaman en las redes y critican en las redes. Entonces, pues, gracias a Dios que hay indignados en el país y pueden orientarnos. Yo siempre agradezco la crítica. Y es una excelente oportunidad que nos da para esclarecer cosas y para corregir cosas. Por ejemplo, con la Panamericana que usted plantea, claro, las redes sociales están presionando. Es mi obligación decir lo que las redes sociales no saben. Ellos tienen razón, pero ellos no tienen conocimiento de que un anterior gobierno, que fue el gobierno de Flores, dejó un gigantesco problema en la Panamericana, dejó un desastre y se tragaron casi 54 millones de dólares, 53.9 millones. ¿Cómo así? Y dejaron un juicio, hicieron un contrato para reconstruir esa carretera y dejaron cuarteada la carretera con unos grandes hoyos que parecen trincheras. Entonces, y el Ministerio de Obras Públicas está inhibido, es decir, no puede intervenir ahí porque hay un juicio. Y en este momento eso está, justamente está ahora, esta semana, en el momento decisivo en manos de la Fiscalía General de la República y de un tribunal. Pero eso la gente no lo sabe. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo es que el culpable, sea la empresa o la anterior administración, respondan. Porque al final, aquí hicieron cualquier barbaridad, pero terminan pagando a los ciudadanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los servidores públicos? Ponernos del lado del ciudadano. Ahora, Ministro, entonces, la Panamericana, ¿de qué tramo estamos hablando concretamente? Bueno, usted no puede intervenir por este litigio. Es desde aquí de la zona de San Martín, avanzando a Cojutepeque, toda esa zona, hasta Cerrabel Cedros, que es la parte más horrible. Y el fobial lleva un mantenimiento periódico en la otra parte. En la Unión, también usted ha tenido mucha presión en la calle llamada Sirama. También ese es otro juicio heredado desde hace como ocho años o nueve años. Es un juicio que contrataron a una empresa, me parece que se llamaba o se llama Conasa. Se fue del país y dejó eso ahí aventado. Y hay un juicio. Entonces, cuando yo he querido intervenir, el tribunal, el juez me dice, usted no puede intervenir porque es como en el boulevard ex Diego de Holguín, en el boulevard Monseñor Romero. Pasamos año y medio sin poder meter una pala porque estaba en la fase de instrucción de pruebas. Entonces, es delito intervenir. Entonces, lo que yo estoy esperando es que el tribunal acelere el peritaje y defina quién fue el culpable porque al final lo que nos interesa es detener la curva de deterioro de esa carretera que es muy importante. Exacto, a eso iba a preguntarle porque al final de cuentas el tiempo no se detiene, el invierno no se para porque hay un litigio. Y la curva de la carretera se va deteriorando más. Y la curva de deterioro de la carretera avanza justamente por eso. Es el primer tribunal, el primer juez que yo he visitado con el mayor respeto, sin querer incidir en su fallo. Él tiene que determinar si quien le hizo trampa al Estado fue el antiguo mob o fue la empresa. Pero lo que me interesa a mí es que me permitan intervenir en esa carretera. Pero esa es la herencia de la que no se habla. Esa es la herencia odiosa que nos ha quedado. Y usted carga entonces, de alguna manera, o cargan sobre usted, sobre sus espaldas, entonces, explicaciones de problemas heredados. Claro, pero al final la gente no requiere solo explicaciones, sino soluciones. Claro. Entonces, lo que sucede es que cuando ya se gangrenaron los problemas, es que se judicializan. Yo llegué a tiempo de poder liberar, resolver, desanudar como un 80% de los litigios. Pero todavía quedan por lo menos dos o tres significativos. ¿Estamos hablando de cuáles? El de la Panamericana, es un juicio. Ah, ok. Y el otro es el de la Unión. El de Metapan, Anguiatú, donde quedó cuarteada la carretera, afortunadamente con el acompañamiento de la fiscalía, se logró resolver el problema. Entonces, la carretera ya está muy avanzada, la solución al problema. Pero tenemos la Panamericana y la Unión como un problema pendiente. De acuerdo. Vamos a hacer otra pequeña pausa con nuestros anunciantes. Volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora, God. Grupo Dutriz Alive. La nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLive. La información tecnológica más actual. Y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLive. Es una revista multiplataformas que te ofrece. Los últimos avances de la tecnología. Las herramientas de mayor utilidad. E interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con TechLive. TechLive. Una publicación de Grupo Dutriz. Ministro Martínez, pero entonces, finalmente, si se puede hacer algo en términos de poder intervenir en esas carreteras, aun cuando haya, esté en desarrollo un litigio, entonces, hoy por hoy, tiene esa dificultad. Bueno, mientras no se ha declarado la suspensión del acto reclamado, o no está intervenida por un tribunal en fase de recabamiento de pruebas, se puede. Pero, es que, mire, el mejor juicio es el que no se lleva adelante. Yo he tenido una política consistente de prevención de litigios y de juicios. En el Ministerio de Obras Públicas tuvimos, en el 2009, cero juicios y cera sentencia condenatoria. 2010, 2011, 2012 y lo cual, 2013, en esta administración hemos tenido cero juicios. Es inédito en la historia del país. Cada año ha habido una cantidad, una jungla de juicios. Y cada año ha habido decenas de sentencias condenatorias contra el Estado. Cuando yo llego, encuentro una deuda odiosa por 43 millones de dólares. Toda es una deuda por las condenas en contra del ex Ministerio de Obras Públicas. 43 millones de dólares. Yo llegué a tiempo de revertir una como por 6 millones de dólares. De tal suerte que la deuda consistente fue de 37 millones de dólares. En buen cristiano, condenaban a los gobiernos de arena, pero terminaban pagando a los ciudadanos, terminaban pagando a los contribuyentes. Estos cuatro años que llevamos ahí, ningún ciudadano va a pagar un solo centavo por un juicio o por una sentencia condenatoria en contra de este servidor público. O sea, solo ese hecho usted lo considera como un logro. Vea usted, si usted revisa toda la serie histórica, en la historia del país, en los últimos 50 años, todos los años han habido juicios, litigios y sentencias condenatorias. ¿Y siempre los ha perdido el Estado? Quiero decirle que como el 80% el Estado ha sido un gran perdedor, ha ganado uno u otro, pero esa es una ganancia relativa. Mire, al final termina perdiendo todo el mundo. Lo mejor es una prevención de litigios, prevención de juicios. A la gente al final lo que le interesa es que se haga la obra y no que quede ahí asoleándose, varada como encontramos mucha obra pública. ¿Usted no va a dejar ningún problema de ese tipo? O sea, ¿espera cerrar su mandato sin litigios o sin condenas? Bueno, mire, el año 2009 fue inédito, cero juicios y cero sentencias condenatorias. El 2010 es inédito, el 2011, el 2012, el 2013. Nos falta año y medio. ¿En qué ha estado la clave? ¿En qué radica? Bueno, mire, hay quienes piensan que lo principal es la transparencia. Yo creo que hay tres componentes fundamentales. Uno es un nivel de eficiencia en la administración pública. Hay un componente técnico para evitar litigios, técnico constructivo, de administración y legal, legal también. Pero hay un segundo componente que es la transparencia. Mire usted, la mirada ciudadana, la fiscalización ciudadana es el mejor bálsamo del mundo para evitar los grandes juicios y las grandes sentencias y evitar que la obra pública quede varada. Es el segundo factor. Pero hay un tercer factor fundamental. Es la buena fe. La buena fe en la gestión del negocio público y la buena fe en la gestión del negocio privado. Usted puede tener miles de leyes y miles de supuestos controles, pero si no hay buena fe, siempre va a haber actos de corrupción. ¿Por qué hubo tanta corrupción en muchos de los anteriores gobiernos? Porque traicionaron la fe pública y porque, quiero decirle, la historia del 2009 hacia atrás es la historia de la opacidad en la administración pública. De la casi total opacidad en la gestión del negocio público. Eso es lo que se está rompiendo ahora. No es fácil, es difícil, pero hay que ser honrado para reconocer que este ha sido un periodo inédito. Bueno, ministro, a propósito del tema de que habla de transparencia y de la opacidad. Bueno, se dieron reformas a la ley de acceso a la información pública, impulsadas por tres partidos en la Asamblea Legislativa, el FMLN, GAN, el PES, perdón, CN, el PES no estaba en esa votación. Hacen reformas a la ley de acceso, van a manos del presidente, el presidente Beta, y al final, bueno, esta semana hemos tenido el nombramiento de los oficiales, que son los integrantes, más bien del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo le vino a usted esa discusión que se abrió con esa reforma, después el veto y todo este proceso que ha ocurrido? ¿A qué responde? Le voy a decir dos cosas. Una, nunca en la historia del país hubo un impedimento para ser transparente. Nunca en la historia del país y nunca en el pasado hubo una ley que le prohibiera al funcionario público el acceso ciudadano a la información pública. Entonces, ¿por qué había oscuridad? ¿Por qué había opacidad? Porque convenía a los exibos intereses criados. Y a los interesitos criados también de las argollas políticas. Es decir, mire, para ser honrado no se necesita ley. Para ser transparente no se necesita ley. Para la exigibilidad de los derechos ciudadanos, la ley era imprescindible justamente ante la resistencia que existió en el pasado. Si en el año 96, que yo presenté la primera propuesta, 96, presenté una pieza de correspondencia para que se trabajara una ley en ese sentido, los que estaban en el gobierno bloquearon mi iniciativa. Consideraron que era desestabilizadora. En el año 97, en septiembre, el 5 de septiembre, presenté la primera iniciativa de ley, el primer proyecto de ley de transparencia. Ahí lo tuvieron durmiendo el sueño de los injustos año y medio. ¿Qué hacían los que hoy no reclaman transparencia cuando saqueaban el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué dijeron? ¿Por qué no dicen nada hoy? ¿Por qué nunca llegan a preguntar qué pasó? ¿Qué hacían los que hoy exigen transparencia cuando saqueaban el Banco de Fomento Agropecuario? ¿Qué hacían cuando saqueaban el ANDA? ¿Qué hacían cuando se robaban las tierras de los campesinos en el ISTA? ¿Qué hacían? Por supuesto que es fundamental en estas circunstancias que haya una ley. Crear instituciones para defender instituciones. Y la mejor manera es la irrupción del ciudadano. Que el ciudadano nos exija. Yo he sostenido siempre, William, que esta ley, dentro de la ley de rendición de cuentas, es muy importante el principio de rendición de cuentas. Pero más importante es el principio soberano del derecho ciudadano a la petición de cuentas. Ese es el principio sagrado. Respetar el derecho del ciudadano a la rendición de cuentas. Mi respuesta sobre todo lo que ha pasado... Sí, porque lo que nos dio es un poco de antecedentes. Mi respuesta sobre todo lo que ha pasado es, uno, saludo el que ya haya un instituto de transparencia para la rendición de cuentas. Eso me parece fundamental. Y la respuesta está ahí donde uno está trabajando. Me he hecho un compromiso que mientras estemos en el Ministerio de Obras Públicas, no tendrá por qué haber reserva. No tiene por qué haber reserva. Quiero comentarle, ya que estoy aquí en la prensa gráfica, que hace unos meses llegó una ciudadana, periodista de este medio. No se identificó. Hizo solicitud de una información. Y creo que sobre el proyecto CITRAMS. Hubo un empleado de tercer nivel que sin consultar al despacho y sin informar al despacho, se arrogó el abuso de negar la información o retener la información. Inmediatamente este servidor hizo el cambio ahí. Inmediatamente hice el cambio. Y levanté esa restricción, de tal suerte que quiero, y se entregó a la prensa gráfica toda la información. Toda, absolutamente toda. E inclusive, aunque el oficial de información no fue el responsable, también provocó el cambio del oficial de información en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuándo se hizo eso en un gobierno de arena? Si en los gobiernos de arena la información pública era secreta, era sinónimo de lo confidencial, de lo reservado, de lo escondido. Gobernaron en lo escondido. Así es. Solo cierro este segmento, pero lo que ha habido alrededor de la aplicación de la ley, no ha habido una intención deliberada en dilatar que esta ley se pueda aplicar en toda su plenitud. El instituto era necesario, la integración del instituto. Hoy ya se tiene, pero era necesaria. Ahora, la gestión que usted está haciendo en mucha iniciativa es cuestión de voluntad y es muy propia suya. Pero en términos generales se requiere tener una buena estructura para que esto funcione. Mire, mi política es parte de una política de gobierno. ¿En qué sentido? Uno comprende que hay instituciones como, por ejemplo, Fuerzas Armadas, en cualquier parte del mundo, el combate al crimen organizado, al narcotráfico, que obviamente tiene que tener ámbitos reservados. Pero en la administración de millones y millones en obra pública, dígame usted qué es lo reservado. ¿Por qué hacían todo en lo escondido los gobiernos de arena? No tenían ningún sentido. Y yo creo, William, que esto es parte de la evolución democrática. Siempre hay una lucha entre el presente y el pasado, entre la oscuridad y la transparencia. Pero bueno, uno tiene que tomar partido. Uno tiene que tomar partido. Siempre en la política y en el mundo, siempre hay una batalla eterna entre el príncipe y el principito. El principito de Antoine de Saint-Exupéry representa la inocencia, la nobleza y la transparencia. Pero su contradictoria antípoda, que es el príncipe del florentino Nicolás Maquiavelo, representa lo contrario. El pasado, la opacidad. Siempre hay una eterna lucha entre el príncipe y el principito. Y un servidor público tiene que estar definido hasta las últimas consecuencias. Y frente a cualquier interés, ¿de qué lado está? Y el principito es el salvador, es el ciudadano de a pie, el que nosotros tenemos que representar. Y nunca traicionar la fe pública como se hizo en el pasado. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, hablemos un poco sobre cómo avanza la rehabilitación o ampliación de la cartera maramericana en el sector de los chorros, ministro. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de la entrevista en línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Tutris. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, hablemos del proyecto de... ¿qué sería? Rehabilitación, ¿no? Sí. Es rehabilitación de la carretera panamericana y el sector de los chorros. Al final, ¿cómo está avanzando esto? Hay un poco de inquietud de si se están cumpliendo los plazos o no, ministro. ¿Va de acuerdo a los plazos planteados o no? Pues nervioso. Vamos a ver. Cuando usted contrata una obra de este tipo, en el contrato se establece la fecha de finalización. Y en el contrato está el 21 de abril como fecha de finalización. No había, perdón, una fecha... Voy, voy. En el Ministerio de Obras Públicas, en esta administración, siempre hemos tratado de persuadir y a veces, en positivo, de presionar a nuestras empresas contratistas para que entreguen por lo menos un mes antes. Nosotros hubiéramos aspirado que se entregara en marzo. El Boulevard Monseñor Romero, el contrato finalizó el 21 o 22 de diciembre y debía haberse ido entregada en la primera quincena de diciembre, pero fue entregada en noviembre. Entonces, varias obras, si tú revisas la noticia, las estamos entregando antes. Pero bueno, no todas se puede. En todo caso, usted tiene que exigirle a la empresa por el contrato que hizo. Entonces, ellos tienen que entregar eso en abril. Ahora bien, es importante el tiempo, sí, por el padecimiento que están teniendo los ciudadanos allí. Pero también es muy importante cuidar la calidad de la obra, tutelar la calidad de la obra. Fíjese que esto técnicamente, lo que estamos haciendo técnicamente se llama mantenimiento periódico. Pero fíjese que ahí, si usted va a revisar, el primer frente de trabajo removió toda la carpeta vieja, que ya era como una piel de lagarto, arruinada. El segundo frente de trabajo levantó toda la base, hasta 30 centímetros, y volvió a colocar una base, que es una mezcla del asfalto fresado, más una cantidad de concreto, una base casi de 30 centímetros. Y encima de esa base se coloca una carpeta de concreto de 25 centímetros. Y se están haciendo todos los trabajos hidráulicos. Ese no es un simple mantenimiento periódico. ¿Esto es hacer nueva todo el tramo de infraestructura? Básicamente sí. Aunque técnicamente se llama un periódico, vaya a ver, estamos dejando la carretera, la autopista como una autopista nueva. Lo único que queda pendiente es, bueno, sería un proyecto, es que los ciudadanos están solicitando que eso se ilumine. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lícito, es legítimo que la gente pida eso, porque es una autopista de montaña accesible a la capital. Pero bueno, eso sería otro proyecto. En el presupuesto de este año no tenemos asignación presupuestaria para eso. Sin embargo, he ordenado ya el estudio técnico de cuánto costaría la iluminación, los modelos de luminarias, para ver si podemos en algún momento financiar esto. Si no, ahí va a quedar el proyecto para el siguiente gobierno. En todo caso, nuestro gobierno está haciendo lo posible por dejar un... O sea, que el Boulevard Monseñor Romero, con la calidad que lo dejamos, llegue hasta el poliedro. Ese es el proyecto. ¿Vida útil del proyecto de cuánto es? Eso anda... Bueno, quiero decirle que esto, la calidad es como la autopista Comalapa, que se supone que se contratan a 20 años, pero el concreto, esto ya no es una expresión técnica, sino que usted puede ver, el concreto aparentemente tiene una duración muchísimo mayor de lo que se consideraba. Así que estamos trabajando con esos nueve estándares de calidad, que esa autopista pueda tener un impacto transgeneracional. Pero estamos entonces, la fecha de entrega es abril. Abril, abril. Ojalá y la empresa contratista pueda entregar un poquito antes, pero fíjese que uno debe tener cuidado porque tenemos que asegurar que a nuestros contribuyentes se les entreguen cosas de elevada calidad. Eso hicimos en el Bolivar Monseñor Romero y vamos a seguir tratando de mantener ese nivel de exigencia. Ahora sí está consciente que hay mucha preocupación, mucha presión ciudadana, ¿no? Bueno, ¿todas las obras de este tipo lo generan en términos de las condiciones de gasto de combustible, de tiempo, de todo lo que le quiere pasar? Hay mucha incomodidad y por eso cada semana yo estoy yendo ahí, mañana a las 6 de la madrugada vamos a estar ahí entregando otro tramo y supervisando, porque ya se está colocando carpetas, en una ya se terminó, en las curvas, perdón, en la línea de ascenso, pero en los carriles de descenso ya también ya se está colocando. Yo, hasta ahora, la parte técnica me asegura que se termina en el tiempo contractual. ¿Cuál es el avance en este momento? ¿Qué porcentaje? Bueno, es lo que voy a verificar. Pero, en síntesis, si usted divide la carretera, la autopista, en dos mitades, la mitad de ascenso, o sea, de Santana hacia Santa Tecla, esa ya prácticamente mañana va a quedar en uso la mayor parte y ya está terminada. Y la otra mitad está bastante avanzada. Hace como dos semanas un cibernauta a través del Twitter nos hizo llegar un reclamo, no para nosotros, obviamente, sino para obras públicas, decía él, por lo que había observado en el boulevard Monseñor Romero. Decía que había visto cuando pasó por ahí que estaban haciendo algunos trabajos, como que era de reparación o no sé qué. Entonces, decía él, bueno, pregúntenle al ministro cuando lo tengan ahí qué es lo que está pasando con el boulevard Monseñor Romero. Le agradezco a ese ciudadano observador. Mire, qué bueno que hay ciudadanos que obligan a los servidores públicos a que rindan cuentas. Es que lo que sucede, William, es que según la ley LACAP, la ley de licitaciones y contrataciones, una vez que usted finaliza el contrato, queda una etapa de 60 días, dice la ley, para que el Estado, es como cuando usted contrata una obra, usted va a revisar que la obra se la hayan dejado como la contrató. Entonces, la ley en obras de este tipo da 60 días para que el Estado vaya con sus técnicos a revisar milímetro a milímetro a ver si la obra ha quedado. ¿Eso se hacía antes? No. ¿Cómo eran grandes negociados entre ellos? No se hacía. Hoy sí. Aunque el boulevard ha quedado con un elevado estándar de calidad, no era perfecto, William. Y entonces, nosotros tenemos el mejor laboratorio de Centroamérica en la unidad de inversión vial. Y se detectó que había unas losas que en la parte de abajo se habían movido unas dobelas. Y que eso podría provocar a futuro deficiencia en esas losas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un servidor público? Por razones de imagen, hipotecar el interés de los ciudadanos y callarse o exigir al contratista. Pues nosotros lo que hicimos fue cumplir la ley y exigirle al contratista que levantara esas losas y las hicieran como Dios manda. A ver, pero entonces ustedes... Eso establece la ley. Ministro, pero entonces ustedes mandaron a hacer esa especie de supervisión, de entrega de la obra. Es una revisión. Y eso implica hacer ciertos estudios. Alguna perforación y ese tipo de cosas. Total. Así es. Entonces, ¿observaron ustedes que había alguna deficiencia en esa parte? Sí, sí, sí. Y quiero decirle, nosotros hicimos una observación concurrente porque inclusive, quiero decirle, no sé si por primera vez en la historia, no lo sé, pero este servidor desde que llegó solicitó a la Corte de Cuentas. No llegó la Corte de Cuentas, sino yo le solicité a la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas amablemente aceptó hacernos un examen preventivo, una auditoría preventiva. Y cuando termina la auditoría preventiva y que ya estamos en la parte constructiva, yo solicito la auditoría concurrente, la intervención concurrente, o sea, que supervisara la construcción. Y hoy va la auditoría posterior y de la Corte de Cuentas. Entonces, nosotros hemos dado un seguimiento a la obra. Y justamente por eso hay que exigirle al Estado que cumpla con los 60 días de revisión de las obras públicas, de lo contratado. Antes no se hacía, pero ahora sí tenemos que hacer cumplir la ley en defensa de los intereses de los contribuyentes. Eso es lo que asegura que las obras queden bajo un nuevo estándar de calidad. Ahora, ¿qué tanto de la vía del Boulevard Monseñor Romero fue comprometido en esa parte donde ustedes observaron? No, no, no. Si usted fue, es nada más en una rampa de acceso hacia Ciudad Merliot, aquí por el Centro Comercial Selectos, por el Super Selectos. Es ahí en esa parte donde se presentó esa deficiencia en esas losas. ¿Toda esa parte ya fue entonces intervenida? Sí, fueron las losas que tuvieron que reponerse. En lo demás, la obra está en perfectas condiciones. Obsérvela. Por eso fue importante la fiscalización de la prensa. Nunca en la historia ha habido un proyecto más fiscalizado por la prensa que este. Y gracias a Dios que se hizo eso. Y no solo eso, le pedí al Observatorio de Transparencia Internacional que realizara también una fiscalización de esa obra. Bueno, se nos agotó el tiempo, me indican por acá. Entonces, vamos a seguir conversando más adelante, Ministro, sobre todo cuando ya esté cerca el inicio de esos proyectos de los que nos ha hablado, que tienen que ver con la construcción a pasos a doble nivel. A lo mejor entonces podemos platicar. ¿Cuándo estaría ocurriendo el primer paso de esto? Bueno, ya se está trabajando en los diseños. Nosotros creemos que podíamos en el tercer trimestre de este año estar arrancando con los procesos constructivos en el vulgar del Ejército. Porque esto va paralelo a la construcción de los carriles de los buses articulados. Bueno, perfecto. Gracias, Ministro. Muy amable. Gracias, señor Andrés. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.